Inicio de la ruta final hacia lo que serán las elecciones municipales. Elecciones que después de 52 años, por primera vez, irán separadas de las congresuales. Y que el país en todo esto de transitar por la democracia, ha procurado organizar de la forma más adecuada los certámenes electorales. Es un tiempo muy especial porque, por primera vez también, los ayuntamientos que se componen de un alcalde, vicealcaldesa, y un consejo de regidores que viene siendo la parte normativa o el congreso municipal, donde se han de conocer todas aquellas situaciones de las cuales tiene que, de forma colegiada, tomarse una decisión. Y que serán, en algún caso, regla o norma para todos en el municipio. En otros casos, será norma y regla para lo interno de ese ayuntamiento. Y me refiero que las normas que rigen y organizan el ayuntamiento se deciden en el consejo de regidores. Y por primera vez, el consejo de regidores estará compuesto por las personas que el pueblo elija directamente señalándole en la cara. Es decir, tocando y buscando la posición, en este caso, en el mío, si van y optan en el recuadro rojo o en la casilla E4, que es el Partido Reformista, porque el Partido Reformista es quien lleva aquí la alianza de la Fuerza del Pueblo juntos Podemos y el Partido Reformista componemos la boleta en San Francisco de Macorís. Pero mi partido, la Fuerza Nacional Progresista, tiene el número 16, que en principio era el 17 y fue cambiado. Lo mismo pasó con la Fuerza del Pueblo, que era el 18 y está en el 15. Y así sucesivamente, 20 partidos más. Pero lo que quiero significar, para que se entiendan, antes el regidor era arrastrado por la cantidad de votos que obtenía el alcalde. Y de acuerdo a mi posición, dentro del número de 13, en el caso de San Francisco, que son 13 regidores, que hay que elegir aquí, y yo recuerdo que en una ocasión estuve en el 3 y en otra ocasión estuve en el 4. Y de hecho, la mayoría y la mayor cantidad de votos es obtener entre 7 y 9, cuando la primera vez que yo participé en las elecciones del 2006, pero ahí era el alcalde, la cantidad de votos que tenía el alcalde por el método de selección iba proporcionalmente asignándosele votos a los regidores, pero los regidores nunca antes habían sido elegidos directamente. Por primera vez, y por ello estamos pidiendo el voto a la sala capitular de San Francisco de Macorís, incluido mi pedido a una legión de personas que trabajan en esta empresa, compañeros de trabajo nuestros, que no les voy a desfraudar. Mi experiencia está dada, mi experiencia como regidor es conocida en San Francisco de Macorís, la región y el país, y no creo que pueda existir medios o mecanismos que puedan torcer nuestras convicciones y sobre todo nuestros confiados conocimientos en la municipalidad y consciente de lo que necesitamos para poder transformar el ejercicio del regidor en San Francisco de Macorís. Básemele la gorra. Básemele la gorra a mi compañero, ya, ya. Entonces, es importante que lo comprendamos, que es al regidor. Mírenlo ahí, tómemele ahí. Coño, qué bien te ve. Francis. Qué bien te ve. Qué grande. No, te queda bien, te queda bien. Es ajustable. Francis, a propósito de tu comentario, explíquenle a la gente entonces cómo votar por ti. Perfecto. Si vamos al partido Fuerza Nacional Progresista, que es el 16, se toca a ese partido, que es mi partido, inmediatamente aparece la cara del alcalde, que es Emanuel Trinidad, se le toca a él, y es cuando se abre la propuesta de los 13 regidores del municipio de San Francisco, dentro de los cuales me encuentro en la casilla 9. Estará mi rostro, la misma que han visto en la publicidad, y ahí tocar y luego validar arriba en la parte superior derecha, y ahí se emite un voto electrónico que es una hojita. Usted la dobla y la echa en la urna. Es así que se vota correctamente. Ojo, mucha gente me preguntó, pero yo puedo votar, yo voy a votar por ti, y entendían que iban a votar por otro alcalde. Está diseñado porque se supone que cada propuesta electoral está concentrada en un alcalde, una vicealcaldesa que en el caso nuestro lo es Angie Paulino, que acompaña Emanuel Trinidad, y el resto de regidores que lo componen 13, dentro de los cuales yo estoy en el 9. es a mí que hay que votar para elegirme a mí. No es como antes, lo que había explicado ya anteriormente. Entonces, a todo esto, como responsable y como político, como ciudadano, se ha generalizado en la población un sentir de que el partido de gobierno hace grandes esfuerzos y oferta grandes recursos para poder participar en estas elecciones. Yo les observo a los ciudadanos que deben de tener conciencia que así como es un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución. Ah, voy a darle paso a una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Francis, es Manolo Gardino que habla. Manolo, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Espero que Dios esté con ustedes. Amén, sí. Yo mirando y observando a todos esos regidores que arrastran a Manuela de Trinidad, yo te voy a decir algo, para muchos va a ser una gran sorpresa este domingo. ¿Sabes por qué? Sí. Porque, por ejemplo, ahí estás tú, Francis. Sí. Ahí está, gracias Rosa. Sí. Ahí está Angie que la colocó desde hace mucho. Sí. Ahí está Blanca de Antigua, ahí está el pastor. Ahí hay una gran multitud de regidores aspirando, pegados de Manuel. Oye, con un gran arratre de personas que tienen, que yo te aseguro que domingo Manuel va a salir airoso de ese proceso. Que pasen buen día. Muchas gracias, Manolo. Así es. Y nosotros te hemos confiado de que la providencia de Dios y el pueblo reflexione acerca de la importancia de votar por la figura, por las personas que son las que hacen el compromiso de comportamiento y de buen hacer más allá de lo que es una negociación de transacción de un voto por dinero. Recuérdese que cuando usted tranza, el que paga en algún momento se cobra. En algún momento se cobra. Y lo peor del mundo es que se cobra con el dinero de todos nosotros del pueblo en la función que va a realizar. Y lo digo directamente porque es el alcalde quien corresponde administrar el dinero de lo público municipal. como le explicaba yo a un a un cibernético no seguidor mío porque trató de insultar un poquito pero le dije que bueno que me da la oportunidad de explicarte cuál es la función de un regidor. El regidor no tiene en ningún caso la responsabilidad de tocar el dinero de lo público municipal. Eso es una responsabilidad exclusiva del alcalde y es por ello que frente a esta situación los alcaldes tienen la mayor responsabilidad de demostrar tenemos otra llamada permítame. Buenos días. Buenos días. Buen día. Le habla Leoncio Álvarez de la Guarana. Leoncio buenos días. Buenos días. Yo quiero saber con relación a no eliminaron el arrastre porque veo que los regidores arrastran al síndico. Al revés al revés esta hora. Antes era el alcalde que arrastraba al regidor ahora el regidor arrastra al alcalde. Usted ha hecho la pregunta del año. Mi partido la Fuerza Nacional Progresista en marzo del año pasado sometió al Constitucional esa situación porque realmente no se ha eliminado el arrastre. Como dice se cambió. No, y debería ser que no exista vinculación que usted pueda votar por un regidor de un partido y pueda votar por el alcalde de otro para que no exista vinculación. Pero hubo un cambio realmente. Pero un cambio que no tiene ningún sentido. Un cambio de arrastre. Un cambio de arrastre. Y antes de arriba para abajo. Pero, así es. Antes arrastraba la patana ahora arrastran los bueyes. Qué vaina. Sí, pero está bien. ¿Qué te habrá querido decir con eso de que arrastran los bueyes? Para las próximas elecciones hay que eliminar. Dejémoslo ahí. Estoy de acuerdo contigo. Mira, otra cosa. Ya en lo congresual, déme un minutito para cerrar. Ya en lo congresual se resolvió. Ya se resolvió en lo congresual porque ya sabemos, aunque, en una temática extraña, se logró que en cinco provincias sí va a haber arrastre de diputado al senador. pero eso lo vamos a hablar posterior. Entonces, en esta ocasión, como decía, es al alcalde que corresponde la administración de lo público municipal y a los regidores acompañar a ese alcalde y su visión de desarrollo para adaptarla a los tiempos y que con la participación de regidores bien dotados, bien conscientes de su responsabilidad, no para bienes particulares o intereses de grupo, sino para bienes e intereses colectivos. Es allí donde han estado los principales problemas de corrupción cuando se adaptan a intereses particulares y de grupo. Es a la sociedad que hay que rendirle cuenta y por eso yo entiendo que este próximo domingo se debe votar con conciencia por hombre que como en Manuel Trinidad un catedrático, una persona del deporte, una persona que ha tenido una trayectoria y por nosotros como regidor Francis Rodríguez quien se compromete a cumplir fielmente con la ley y con los principios familiares que han diseñado un individuo de esta sociedad que espera de sus conciudadanos le permitan con el favor de su voto ir y estar ahí representándolo en la sala capitular de San Francisco de Macorís. Es un pedido que hago aquí por todo y a todos. Gracias a mis amigos que nos vimos en el supermercado ayer. Cuánta gente expresando que estarán votando por nosotros este próximo domingo. El regidor de todos. Vamos a tener que pasar la factura. Por la publicidad. Yo sé que desde ahí aquí dentro del número 16 ¿en qué número estás? En la 9 estoy dentro. Que en la casilla 16 que usted va a encontrar en su pantalla entonces en el 9 está Francis Rodríguez. Y ve a ver mi rostro. Enfócame la cara. Si usted va a ver a Francis sonriente ahí. Francis. Así va a parecer. Sería importante que en estos días que nos quedan pues que no se sea modo de entrevista tú lo traigas de manera digital tus propuestas tu visión en el gobierno aquí en la sala capitular porque sabemos que tienes una visión muy clara de la experiencia que tienes. Entonces es muy importante que la gente Ya lo planteamos en las redes sociales y hemos estado dando una serie de pinceladas pero es ciertamente que debemos de hacer las propuestas que vayan adaptado y acorde con lo que es un regidor porque muchos regidores a veces plantean asuntos de que no son propios de la regiduría sino de la alcaldía. Pero yo sé que desde ahí hasta aquí estarían los ojos y las observaciones para que uno haga un ejercicio correcto. Claro. Porque es así la sociedad va a ir indicando cómo quiere ser gobernada. Claro. Así es. Señores.